Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper, súper, súper contenta de tenerlos nueve más aquí en mi canal. Oigan, pues es de mi súper agrado informarles que Shein ahorita tiene hasta un 80% de descuento en el Hot Fashion 2022. Entonces, yo me aloqué y otra vez Heidi lo hizo de nuevo, el mago lo hizo de nuevo. Estoy no manche, creo que es mi pedido favorito hasta ahorita de Shein. Muero por enseñárselos y muero más por usar todo lo que pedí. Entonces, pues comencemos con este bello haul que sé que les va a encantar. Ya saben que tengo código de descuento aquí abajito en la descripción, se los voy a dejar para que lo usen y todavía les salga más barato. ¿Qué? Ok, comencemos. Si estás por aquí en mi canal y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Igual te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme. Ya saben que en Instagram soy súper activa y les muestro mis outfits diarios y todo esto. Ahora sí, vamos a comenzar. Chéquense todo lo que tenemos. Habemos contenido, chicas. Es un haul larguito, creo que otra vez es larguito. Entonces, pues prepárense, pónganse cómodas que esto se va a poner muy bueno. Comenzaremos con esto. Por cierto, el ovni que traigo el día de hoy es también del pedido anterior de Shein. Que si no has visto ese haul, te recomiendo que vayas a verlo. También está muy bueno. No, es que se los juro que ahora sí, ahora sí hice trampa y vi las cosas. Es que me gustaron muchísimo cuando las pedí. Entonces, cuando me llegaron dije, la ansiedad me estaba matando y pues tuve que verlas. Entonces, por algo les digo que cuando les digo que les va a encantar, les va a encantar. La primer pieza es esta chamarrita color Barbie. Con esta podemos cantar el, I'm a Barbie girl in a Barbie one. Yo siempre les canto y canto bien feo. Pero bueno, vean el detalle, por favor. Es una cosa hermosa. El color, el material, se ve súper de buena calidad. O sea, me sorprendió porque no está nada delgadita, está gruesa. Díganme, es que la chamarra habla por sí sola. Yo no tengo que explicarles nada. Igual se las voy a modelar para que se enamoren más de ella. Vamos a ver cómo se ve. La siguiente prenda fue un conjunto, un set, pero de falda, de falda larguita que no había pedido. Y lo vi en la página y se veía precioso. Miren, es como de un crop topcito con estampado. Ya saben que yo soy la señora estampada. Y vean la falda. ¡Qué hermosa está! Está súper, súper bonita. Y pues muy veraniega, muy cha-cha-chan. Cha-cha. Se me antoja como estar tomando un coquito. Agüita de coco con este. Es que no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando compro la ropa como que me imagino el escenario, la situación en la cual la voy a usar. Entonces, pues este lo vi y dije, sí, como para la playita Rico Deli. Y te ves preciosa, pero estás bien cómoda. Entonces, 10 de 10. Lo siguiente fue esta falda short que obviamente si me sigues en redes sociales sabes que tengo uno, uno y de mezclilla como más oscura y lo uso para todo. Y vi esta en la página y dije, no manches, está padrísimo. Porque vean, trae como que un poco así aquí. Bueno, trae como faldita, pero acá son shorts. Entonces, estos te ayudan a hacer un montón de ovnis. Y dije, lo necesito. Y pues con el descuentazo, venga chepa acá. Vamos a ver cómo se ve. Siguiente prenda fue este pantalón. Es que ya, yo creo que ya me estoy excediendo, pero no me importa. Creo que todo el verano e invierno y desde ahorita me voy a vestir de este material. No se imaginan lo fan que soy. Es que se me hace que se ve como loco, pero a la vez elegante, pero a la vez, o sea, como que resaltas un montón. Entonces, me gustó muchísimo. Vean esto. El color está preciosísimo. Y vean, o sea, con su moñito. Déjense los modelo para que vean. Que lo vean puesto, se enamoren. Pero está bien pitufi, fantástico. Voy a parecer pitufo, pero el pitufo más grandioso del país. Y lo puedo usar como con varias combinaciones. Me encantó. No sé, o sea, ahorita todo ha sido mi favorito. Me encanta. Lo siguiente que tenemos por aquí es un blazer vestido. Todo te lo mandan con, miren, con botoncitos. Este igual es igual que mis aretes. Este se me hizo súper elegante, súper bonito. Igual la calidad está bien buena. Yo pensé que como que a lo mejor se transparentaba, pero no, amigas. Vean, trae forrito. Y lo que me gustó, vean, es que de un lado trae como que el corte que se te ve aquí, la costillita sexy. Ay, no. Se me hizo súper, súper, súper elegantioso. Lo amé. Vamos a ver cómo se ve. Lo siguiente es que de hecho yo me ando preparando para el otoño y pues aproveché el descuentazo. Pero, vean, por favor, esta pieza. Les dije, les dije que este es mi haul favorito que he hecho hasta ahorita de Shein. Es que, ay, no, no, no. La amo, amo esa marca. Vean, de abajito. El color está súper bonito, galáctico. Puedes hacerlo ver casual, pero también como más pipilis. Ya me lo verán en Instagram. Seguro este le voy a dar mucho uso ahora en los meses que vienen. Me encantó. Vamos a ver cómo se ve. Esto tal vez. Me vas a decir, Heidi, ya te volaste. O sea, tú ya, 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 ya excediste este límite de excentricidad. Pero me vale. Me vale mucho. Miren este set que pedí. No sé cuándo lo voy a usar porque este sí siento que tienes que tener un, como que un contexto muy específico. No es como que voy a ir a las tortillas con este Of Me. Pero está padrísimo. ¿Saben con qué tacón es? Miren, es de Federica Peluche, Federica Peluche, Federica Peluche. Se me antoja usarlo con mis tacones, los cochones, los que usé en mi cumpleaños, los rosas, que parecen como que traen una copa volteada en el tacón. Pero, te digo, si me sigues en Instagram, sabes de qué hablo. Si no, pues te andas perdiendo el chisme. Ese es tu problema, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver. ¿Cómo se ve? Familia Peluche, somos toda la familia muy unida. Y ya está. Uy, no, no, no. Saben esta bellecísima de la vida. Por favor, vean esta pesa. Ya saben que cuando yo les digo pesa, es porque pesa y porque la calidad se ve preciosa. O sea, esta gabardinita trench, como le quieras llamar, no le pide nada a una de 5 mil pesos. De verdad, de verdad. Vean el color, la calidad. Trae su forrito, sus bolsas. Aquí trae como para acinturarte. Es naranja calabaza. Obviamente, esta va a ser mi pieza estelar de este otoño. Es muy larga. Ay, no, la pedí todo un extra chico, chicas. Ya saben, les dejo, les voy a dejar todos los links, todo, todo en la caja de descripción. Código de descuento para que aprovechen los links para que si se quieren pedir algo igual que yo, rápido, nada más le puchan ahí y rápido, rápido, rápido. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Es que ya, es que ya, cuando ustedes vean algo de este material en algún lugar del mundo, me van a recordar. Yo ya estoy obsesionada. Saben que tengo un blazer así en color negro que lo uso un montón. Te levanta un chorro el evento, se ve bien con todo. Ay, no sé, me encanta. Y lo vi en rojo. Y yo dije, es que tiene que estar en mi guardarropa. Así es todo. Está loquísimo, está padrísimo. Igual pesa un montón. La calidad está preciosa. Obviamente, ya saben que todo está adubadation, porque pues así llega. Llegó en ocho días. Y vean, qué hermoso. Para las fechas decembrinas, voy a armar unos ovnis perrísimos. Vamos a armar. Y pues bueno, aquí va a terminar este haul. Ya saben que me da mucho gusto cuando me comentan cosas bonitas, cuando me regalas tu like, cuando me vas a seguir a Instagram. Y allá me saludas y me dices, hola, vengo de YouTube. Y yo, ah, y te hago así con los dedos, ¿cómo se dice? Virtualmente yo, ah, a mí. Y bueno, nos vemos próximo jueves, misma hora, mismo canal, nuevo video. Los quiero mucho, mucho, mucho. Bye.